Empieza en 30, izquierda 4 se abre 50, sigue a la derecha sobre posible salto, para izquierda 6. Buena suerte. 5, 4, 3, 2, 1, dale. 30, izquierda 5, 60, sobrebaches, ojo izquierda 1 no se ve, para no se ve horquilla derecha, se estrecha, para izquierda 5, 30, derecha 4, para izquierda 3, para derecha 2, se cierra. 30, recorte izquierda 3, larga, se cierra para horquilla izquierda, no se ve, sigue a la izquierda, 30, ojo no atajes derecha 4, izquierda 4, para no se ve derecha 1, recorta un poco. 30, izquierda 4, sigue a la derecha, 30, ojo no se ve horquilla izquierda. Para no se ve horquilla derecha, se abre. Para derecha 4, para no se ve horquilla abierta izquierda, se abre. Para horquilla abierta derecha, se abre. Para derecha 3, sobre rasante, para izquierda 4, para derecha 1, se cierra. Sigue a la derecha, 30, izquierda 3, larga, se cierra 2, se abre, sobre rasante para izquierda 5, para 4, derecha, para izquierda 4, larga con baches, 30, frena derecha 2, larga, se cierra para horquilla abierta izquierda. Para derecha 4, sobre bache, para ojo izquierda 5, 30, sobre baches gordos, no se ve horquilla derecha, 30, derecha 6, 50, ojo sigue a la derecha, no atajes izquierda 5, 30, rasante izquierda 1, larga, se cierra horquilla izquierda. Para derecha 5, para no atajes izquierda 5, para derecha 1, 30, sigue a la izquierda sobre rasante y bache para derecha 1, se cierra. 50, sobre baches izquierda 2, se cierra. 30, izquierda 3, 30, izquierda 3, 30, giro, no se ve derecha 2, sigue a la derecha y 50, izquierda 1, se cierra. 30, derecha 5, larga, se abre 80, baches y salto para izquierda 6, para frena derecha 6, muy larga, sobre rasante, se cierra horquilla derecha, no atajes. 50, rasante izquierda 3, recorta un poco para derecha 4, 50, giro izquierda 4, larga, se cierra, 30, sigue a la derecha en el cruce. Para izquierda 4, y no atajes izquierda 3, para derecha 1, para izquierda 6, 50, derecha 6, 30, izquierda 3, muy larga, se abre, se cierra 1, 50, derecha 5, para izquierda 4. Para izquierda 4, para izquierda 4, para izquierda 4, 30, para izquierda 4, 30, derecha 1, larga, se abre para derecha 4, larga. A la izquierda 3, sigue a la derecha, 30, horquilla abierta izquierda, 50, frena derecha 4, sobre rasante larga, se cierra 2, para izquierda 2. Se abre, 30, izquierda 6, sobre rasante, 50, no se ve derecha 2, para izquierda 3, no atajes. Para no se ve derecha 2, recorta un poco para izquierda 2, larga, se cierra. Para derecha 2, larga, se abre, se cierra, horquilla derecha, se cierra. Para izquierda 1, se cierra, se abre, larga, para giro derecha 1, no atajes. Para izquierda 2, larga, se cierra, se abre. A la izquierda 2, larga, se cierra, 1. Para derecha 1, larga, se cierra, horquilla derecha. 30, izquierda 1, larga. Para izquierda 6, e inmediatamente, horquilla derecha. Se abre, derecha 4, larga, sobre bache, enrasante. Ojo, 30, derecha 1. Para horquilla izquierda, para derecha 6. Sigue a la izquierda ahí, 50, derecha 4, se estrecha. 30, izquierda 3, sobre bache, para derecha 2, 20. Derecha 1, larga, se cierra, para 5, izquierda. Para derecha 4, larga, sobre rasante. Para horquilla izquierda. Para derecha 4, larga, sobre rasante. Para izquierda 2, larga, se cierra, sobre rasante. Para meta, 30. Sobresaltos izquierda, 4, derecha 4, y paramos. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!